Hoy es que no tenemos quórum para tratarlo. Yo propuse empezar a charlarlo, porque creo que los proyectos de ley, cuando entran a una comisión, deben ser tratados, o sea, sea para aprobarlo o para rechazarlo. Volvimos a quedar como estábamos. La verdad que, bueno, pidieron que pase asesores. En asesores no hay demasiado arreglo como para poder tratar los proyectos. Hemos estado todo el año y no hemos logrado sacar proyectos de ley que hay muy importantes. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto, pero no sé cómo seguir. ¿De quién es la responsabilidad de que esto se dé así? No, creo que de todos. De todos los que estamos en la comisión de deporte, de todos los diputados que estamos en la comisión de deporte. El que da quórum y el que no da quórum.